¿Qué es lo que tienes que decirme? ¡Vamos, dímelo! Es mejor que sea yo quien te lo diga, mamá Ya no soy virgen ¿A quién quería verle la cara con esa supuesta imagen de pureza? Yo te lo dije desde un principio ¿Te acordás cómo engañaba al maestro pretendiendo ser dulce? Eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Pero tarde o temprano se le iba a caer el teatrito Todo el mundo sabrá quién es realmente Julieta ¡Una mula, mamá! ¡Una mula! Yo tengo que ir a hablar con ese maestro ¿Cómo pudo jugar contigo de esa manera? Pensé que podía confiar en él Pero, hija, si ya te he dicho mil veces que todos los hombres son iguales Eh, disculpe la interrupción, señora Es el plumero que va a instalar la tubería Ah, sí, hágalo pasar, por favor Sí, señora Buenas tardes, señora Buenas tardes, con permiso Sí Con permiso, señor Tienes razón, mamá Todos los hombres son iguales ¿Qué voy a hacer? Mamá, yo no puedo seguir viviendo así Siento que el mundo se me cae encima Calma, hija, calma No, pero ¿cómo me piensas que me calmes y esto era lo único que me importaba? Ay, no sé qué va a pasar cuando tu padre se entere de esto ¿Enterarme de qué? Papá Dime, Lucil ¿De qué tengo que enterarme? ¿De qué tu hija? Ya no es virgen La sacaron de la pastorela ¿Qué sacaron de la pastorela? No, no exactamente Lo que pasa es que yo iba a ser el papel de la virgen Y ahora quieren que yo sea la que interprete a la mula Luego habrás hecho mal Y lo único que he hecho mal ha sido tú Al empeñarte en que fuera nuestra hija a esa escuela Pero claro, como te quedas cerca preferiste tu comodidad Porque eres un egoísta que solo piensas en ti Y no en mí, en la cereja ¡Basta! ¡M! A ver, un animal con M ¿Animal con M? Loro fruto con M País o ciudad Un hombre con M Con M A ver Bueno, podría ser Montana Mi tío Manuel Bueno, basta, 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 basta A ver, papá ¿Loro fruto? Eh, bueno, mosca 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 Mosca, ¿y tú, mamá? Mosquetero, mola ¡Mula! No tenías por qué recordármelo Ay, hijita, perdón Hija, ser virgen no lo es todo en esta vida También es el papel de Lucifer, el del arcángel ¿Quiere decir que en realidad ya no te importa si soy virgen o no? No, hija mía Lo único que a mí me importa Es que seas muy feliz Gracias, papá Me has quitado un peso de encima No, hija mía Te he quitado un nuevo peso de encima No